Gente de la Gamerteca, ¿cómo andan? El día de hoy es un video especial porque vamos a responder una pregunta muy recurrente en este bonito canal. Claro que sí, y empezamos con el edificio de Luis, ¿no? Gente de la Gamerteca, ya copiando a Luis, pero bueno. Exactamente. Muchos han puesto comentarios en todos los videos de la Gamerteca sobre Nooblandia. Nooblandia, esta serie épica que tenemos de Minecraft. Esta serie épica donde no se hace nada. Exacto, donde nos hacemos pendejos y pues a ustedes les gusta porque somos pendejos. Porque lo que tú bien dices en la serie, a la gente le gusta ver a ese pendejo. Exactamente. Que nos digan pendejos. Exactamente, pero el día de hoy vamos a explicar por qué no hemos subido Nooblandia. El día de hoy vamos a explicarles que no tenemos nada de internet, absolutamente nada. Exactamente, se tarda en subir un video alrededor de dos días. Exactamente. Entonces tenemos que ponerlo a subir, se tarda dos días. Entonces no tenemos la conexión a internet ahora sí que para conectarnos al servidor de Minecraft y poder grabar. Entonces estamos ya consiguiendo pues tener el internet suficiente para grabar Nooblandia. Sí la vamos a subir al canal, solo que en cuanto tengamos la conexión necesaria para que no se laguee, para que no se vea trabado, para todo. Entonces ahí seguiremos, seguiremos subiendo en Nooblandia. Si se esperan tantito, unas dos semanas. Unas dos semanas yo diría que sí. Si se esperan unas dos semanas a que tengamos internet y resubir, bueno no resubimos. Pero ahora sí que volvemos a empezar la serie desde donde nos quedamos. Pero capítulos completamente nuevos así para no resubir los otros 30 que hay. De cualquier forma ahí síganos en las redes sociales, van a estar aquí en la parte de la descripción para que vean. Nosotros les vamos a ir avisando cómo va este problema de internet, cómo va este problema de reacomodarnos. Reacomodarnos, porque estamos así y podemos estar así. Exactamente. Podemos estar así. Entonces este de reacomodos se va a tardar unas como dos semanas. Entonces si gustan, en dos semanitas ya volvemos a subir Nooblandia para todos ustedes. Y pues muchas gracias por su apoyo. Y pues ya vamos a cortar el video porque en su vez se va a tardar otros tres días. Nos vemos. Bye.